¿Cómo está la expectativa? Estamos a vísperas, a puestas del Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest. ¿Cómo está la expectativa? Bienvenido. Hola Jaime, un saludo a todas las personas de Pasos de Oro. Bueno, la verdad que la preparación ha estado muy bonita, las cosas se han ido dando poco a poco. Vinimos a un campamento en Europa en el que tuvimos muy grandes resultados. Entonces, estamos motivados, trabajando, pensando en este campeonato, que era el objetivo fundamental de este año. Y la preparación que hemos podido hacer ha sido de muy buena calidad. Justamente, ¿cuánto vino a ayudar esa preparación en Europa con miras a este mundial? Bueno, ha sido muy importante. Pudimos evaluar temas técnicos, pudimos incluso mejorar marcas personales. Tener algunos detalles que quizá pudimos controlar volviendo acá a Cuenca. Entonces, creo que en resumen ha sido algo muy fructífero lo que realizamos en Europa. Fueron varios días de estar en Europa, contando los días de estar lejos de la familia, sobre todo de Nico y de toda su familia. ¿Cómo está recargada ahora sí las baterías, diríamos? Sí, en realidad creo que lo que, a lo menos personalmente, lo que más aproveché fue estar el tiempo con mis hijos, pasar tiempo con la Monce, con el Nico. En realidad me hacía falta. Fue la primera vez que me estuve casi dos meses y medio fuera lejos de ellos. Incluso antes ya estaba viviendo en otro lugar. Entonces, sí, la verdad que ahora he recargado bastantes energías. Me gusta pasar bastante tiempo con ellos. Pero también, eso sí, muy pendientes de no descuidar la preparación. Qué bueno, Daniel. Los resultados, las participaciones de Europa, ¿qué proyección, qué expectativa le genera como un balance, diríamos? Bueno, lo que digo yo, estamos para pelear el campeonato mundial. Hemos realizado muy buenas preparaciones. Sabemos que todos los marchistas están en un buen nivel. Todos están haciendo preparaciones de calidad. Y es lo que nosotros también tratamos de hacer, estar a par para poder pelear este campeonato mundial. ¿Cuál va a ser el potencial, diríamos, la ventaja de Daniel Pente al resto de competidores allá en Budapest? Bueno, la ventaja que entreno en el mejor equipo del mundo. Que tengo una gran motivación a través de mis hijos. Creo que eso me da un plus. Siento que es así. Bueno, las estrategias, poco a poco, las vamos armando conjuntamente con el equipo. A cargo que está Andrés Chocho, Carlos Vélez, que son personas que están ahí muy pendientes de todo lo que estamos trabajando. Lo hacemos bien, estamos pendientes del trabajo de los demás también. Entonces, ahí la estrategia la plantearemos poco a poco. Pero lo que sí, la idea es pelear por todo. Una vez más, tener compañeros como César Rodríguez en la competencia será muy importante. Trabajar en equipo. Sí, la verdad que ahora lo puedo decir, me ha ayudado bastante trabajar con él en Oregon. Incluso fue de mucha ayuda para obtener el cuarto lugar en los 35 y trabajar con ellos, con Kimberly, con Erika, con César. Que son atletas que tienen muy buenas condiciones, que son muy responsables, muy disciplinados. Es una motivación extra porque uno a través de ellos también se motiva y entiende los esfuerzos que uno tiene que hacer para poder llegar al alto rendimiento. Las marcas que están vigentes, subidas actualmente en los 20 kilómetros, ¿dónde le ponen justamente ahí en la participación de Budapest? Bueno, la verdad que hemos estado entrenando duro. La marca que conseguimos en Río Mayor es una de las marcas más rápidas de ese circuito. Es un circuito bastante duro, con muchas subidas, muchas curvas. Que en teoría podría ser un hora 18 bajo tranquilamente, en un buen circuito, en buenas condiciones. Entonces creo que estamos con muy buenas marcas para pelear contra los mejores del mundo. Es lo que pienso, lo que creo, para lo que estamos entrenando. Y pues con una mentalidad alta tenemos que irnos ahí a dar todo, la verdad, y a estar ahí codo a codo con los mejores. ¿Quiénes serán los rivales más duros a vencer? Bueno, creo que es importante destacar a Toshikazu Yamanishi, que es actualmente el campeón del mundo en las dos ocasiones anteriores de los campeonatos de atletismo. Persevus, que tiene una muy buena trayectoria. Estano, que es el campeón olímpico. Koki Ikeda, que es el otro japonés, que también está en muy buen nivel. Kayo Bonfinko, con el que siempre hemos estado ahí codo a codo en todo evento. Y creo que hay muchos más, los españoles, César también, David, que tiene un muy buen nivel. Entonces creo que hay bastantes marchistas y deportistas que estamos ahí entre los mejores. Entonces ellos sería prácticamente. Internamente, personalmente, ¿qué es lo que más va a ser duro vencer? Ahí en Tierra, pues ya estando en la pista, más allá de los contendores y todo. Bueno, yo creo que a veces las condiciones físicas están ahí en estado siempre. simplemente es confiar en uno, trabajar, hacer las cosas bien, confiar en lo que estamos haciendo, en el proceso que hemos realizado, en el entrenamiento que vamos día a día realizando. Entonces, vencer esos miedos que tenemos creo que son los más importantes para que el resultado salga y para que los resultados más que nada sean positivos. O sea, más allá de miedo sería más bien, ¿qué potenciales estarían a su favor? Ah, sí, o sea, como le mencionaba, creo que el trabajar con el mejor equipo del mundo, personalmente, es mi pensar. Estar con ellos, tener estrategias claras de lo que vamos a hacer, tener indicadores que nos dan que estamos en una muy buena forma, son cosas que nos dan un plus, como digo, y el tema de mis hijos también creo que es muy importante. El problema del estómago, la primera vez la salud que ha tenido en una de las competencias, por ejemplo, que tuvo en Europa, ¿cómo se ha logrado eso y ha controlado? Sí, la verdad que llegamos a Cuenca con ese objetivo de poder realizar exámenes, estar con un profesional, ver qué es lo que está pasando. Hemos gastado alrededor de unos mil dólares haciendo estudios, viendo qué es lo que nos está pasando y poco a poco lo hemos ido solucionando. Durante todos estos entrenamientos no hemos tenido ningún inconveniente en el tema estomacal, eso quiere decir que lo tenemos resuelto, tenemos incluso estrategias para la competencia, para que ya no llegue a pasar estas cosas. Y por eso digo, bueno, creo que en Europa fue muy importante el campamento que tuvimos y los eventos para incluso darnos cuenta que habían estos detalles que quizás no habíamos tratado antes y que ahora los tenemos resueltos. Daniel, en todo caso, los ecuatorianos vamos a estar muy confiados, que le vaya súper bien a usted. Muchísimas gracias. Aproveche y un saludo para justamente a los ecuatorianos. Bueno, enviarles un saludo a todas las personas que siempre nos están apoyando, que siempre están pendientes de nosotros. Gracias por esa confianza. Un beso enorme a la Monza, al Nico, que son la motivación más grande que tenemos. Y en general a toda mi familia que siempre está ahí pendiente, que siempre me está apoyando independientemente de los resultados. Y también agradecer a mi equipo de trabajo, que sin ellos la verdad que no podríamos tener los resultados que tenemos. Gracias.